Iván Márquez, líder de la Segunda Marquetalia, perdió la vida en Venezuela a causa de las heridas sufridas en este atentado. Iván Márquez, líder principal de la Segunda Marquetalia, una facción desidente de las FARC, falleció. El 30 de junio del año pasado, Iván Márquez, líder principal de la Segunda Marquetalia, sufrió graves heridas en un atentado en Venezuela. Este jueves 6 de julio de 2023, Márquez falleció a causa de esas heridas, según informó Yamit Ahmad en el noticiero CMI. El periodista William Parra también confirmó esta noticia. Durante varios años, Márquez había encontrado un refugio en Venezuela. No obstante, tras la muerte de alguno de sus hombres de confianza, el exguerrillero intentaba escapar de ese país. Márquez se encontraba paranoico y temeroso de sufrir otro atentado. En medio de la lucha entre bandas criminales por el control del narcotráfico, en la que él era uno de los principales actores.